Música Suave, macambrasha suave, hasta el piso suave, hasta el piso suave, ahora de pala, te digo que Lento, macambrasha lento, lento el movimiento, macambrasha lento, 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 macambrasha lento, lento el movimiento, macambrasha Entra el corte y no apague ninguna luz, porque lo que yo quiero es formentar un debut, agánate poder, pero sometete el pum pum, agánate todos los días en mi cama Mami ven pa' acá baby, what's up a nariz, tu sabes que a mi me gusta como lo haces, me gusta tu beso, ve tu labio grueso, mami de tu cuerpo yo te hice yendo así que Esta noche pues nos vamos pa' el bus, agárrate todo el día, someterte y bus, mami mira yo quiero azotarte, duro darte, someterte y bus, esta noche pues nos vamos pa' el bus, agárrate todo el día, someterte y bus, mami mira yo quiero azotarte, duro darte, someterte 12 de la noche me monto en el coche, yo voy para la disco a formentar el derroche Voy a buscar yale, planta legales, yale pa' la cro' pa' los genios musicales Mami ven pa' acá baby como te llama, tu tienes el check y movimiento que me mata Como tú te llamas, que tú largas de salta, quisiera tenerte en el medio de mi cama Y la dedo tanda, tanda, rastanda, para que ella sepa quien es el rasta Mami esto te gusta y te encanta, así que vamos pa' la salsa Por eso digo suave, macambacha suave, hasta el pulso suave Dale mami suave, 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 macambacha suave, hasta el pulso suave Ahora de vuelta, te digo que Macambacha saliente, renta el movimiento, macambacha saliente Macambacha saliente, macambacha saliente Es que estaba haciendo algo ¿Qué carajo hacía? Estaba haciendo algo ¿Así? ¿Es que mal? ¿Qué robando? Maldita hacía la madre Estaba fumando Ah, de marido Oye, yo vacilando Después la monche bajando Porque yo estaba fumando Dice, dice, dice Sebró las piel, ni le canto Alalalala Ni le canto, ni le canto, ni le canto Alalalala Ni le canto, ni le canto, ni le canto Alalalala Uno, dos, tres Palo otra vez en live music Chica atrevida Pa' que me suelte la pussy Sabes que este falo Carolina es cruz Sabes que lo juega Me mando en live music ¿Y cómo dice que fue? Y el 6 Pa' que me suelte la pussy 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 No, te escuchalo Y yo güey Randy no está loca Eh, eh, eh Un alcalentadito Randy ¿Qué fue? Yo me suelte Malamia por llegar salga ¿Qué? ¿Por qué? Cualquier Carajo así ed Carajo así ed Carajo así ed Maldita así ed La madre Estaba fumando Adiós Me suelte vaciando Después la monche bajando Porque yo estaba fumando Dice, dice Dice Nombro las piel ni le canto 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 ni canto ni le canto 1, 2, 3 Palo otra vez en Life Music Chicas atrevidas pa que me solte la busy Sabes que te falo Carolina Exclusive Sabes que es lo que estan matando es Life Music Y como dice que fue Y yo hice Pala que me suelte la busy suelta en la buzzi, suelta en la buzzi, suelta en la buzzi. En este negocio estamos en la élite, no me digas que eres élite. Tú tienes tremendo Q, como el de Jennifer Lopes, par de papas y par de toques. La nota no se baja hasta que yo te lo choque. Hey, doble T y el Crot. Ay, ay. Siumi, ahora vengo yo. Pablo dice, Pablo dice, ¿de dónde salió el underground? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esto es música de narcos, música de capo y de matones, música de gente que tienen cojones, música de cache, cache. Eso es lo que me gusta hacer de vez en cuando pa' la costumbre me trate. Esto es música de narcos, música de capo y de matones, música de gente que tienen cojones, música de cache, cache. Eso es lo que me gusta hacer de vez en cuando pa' la costumbre no perder. Yo crecí donde no todo el mundo desayuna, donde el periquero huele y el crackero fuma. A los guardias les encanta tirarse, alguien quieren llevarse, están locos por curarse. Mueve la olla que hay dinero en el meneo, actívate, pon a prueba tu joseo. Yo desde niño he sido adicto al efectivo, él me mantiene vivo sin el uso y efectivo. Yo quería ser jodedor y a dar gracias a Dios que soy cantoautor. Yo tengo un flow adelantado, más o menos alienígena, el tuyo es atrasado, más o menos indígena. Música de narcos, música de capo y de matones, música de gente que tienen cojones, música de cache, cache. Eso es lo que me gusta hacer de vez en cuando pa' la costumbre no perder. Música de narcos, música de capo y de matones, música de gente que tienen cojones, música de cache, cache. Eso es lo que me gusta hacer de vez en cuando pa' la costumbre no perder. Se lo que doy y no me gusta que me alaben. Por eso ando callao' pa' que no me salen. A la prensa le gusta involucrarse. Inyectan el veneno pa' después limpiarse. Me envidian porque en esto persevero. El del dinero, el alto reggaetonero. Vengo de abajo, como la yuca. Tranquilo, evitate un fuletazo en la nuca. Música de narcos. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Te agarra el pelo, te sobe toda, hasta el piso, así que dale mami, baila como loca, como si lo estuvieras haciendo con la ropa, dale como bombón y como bellota, si tienes esa nalga super poderosa. Y tic tac, tic tac toc, ametrallalo como una nueve de treinta y dos, y tic tac lo dejaste regao' si tu nalga tiene proveedor reforzado. Con el mambo con el pollito le voy a caminar. Y se busca uno critic que siempre la pasea, entre menos tiene menos tu heredia. Oye, ¿quién dice que dos amigos no van a tener una noche de locura? A ver en mi fe, más sin censura, en mi brazo. ¿Quién dijo? ¡Está matando! ¿Quién dijo? Ay, dime, dime. Ella es mi amiga, pero a veces me mostrocea. ¿Quién dijo que los amigos no c***? Yo le abro locura, y ella siempre me chifea. ¿Quién dijo que los amigos no c***? Yo le calla, quiere, pero su orgullo no la deja. ¿Quién dijo que los amigos no c***? Si ella se risa, cuando el loco la frentea. ¿Quién dijo que los amigos no c***? Ella me dice, tú estás loco para eso. Le hablo locura y dice que yo soy bien teso. Si ella supiera que me muero por un beso. Mami, déjame ser tu amigo con derecho. Ella me confesó que a veces de mí quiere. Pero como soy su amiguito, no se atreve. Si tú quieres, empecemos algo leve. Un papá con el pollito hacia la t***. Con el mismo flow del pollito le voy a caminar. No lo he dejado. Straight la t***. ¿Quién dijo que lo amigo no cuidea? Quiere, pero su orgullo no la deja. ¿Quién dijo que lo amigo no cuidea? Si ella se risa, cuando el loco la frentea. ¿Quién dijo que lo amigo cuidea? Ella me dice, tú estás loco para eso. Le hablo locura y dice que yo soy bien teso. Si ella supiera que me muero por un beso. Mami, déjame ser tu amigo con derecho. Ella me confesó que a veces de mí quiere. Pero como soy su amiguito, no se atreve. Si tú quieres, empecemos algo leve. Un par de brochitas. Ella es mi amiga, pero a veces me mostrosea. ¿Quién dijo que lo amigo no cuidea? Yo le hablo locura y ella siempre me chifea. ¿Quién dijo que lo amigo no cuidea? Quiere, pero su orgullo no la deja. ¿Quién dijo que lo amigo no cuidea? Ella se risa, cuando el loco la frentea. ¿Quién dijo que lo amigo no cuidea? ¿Quién dijo que lo amigo no cuidea un besito? ¿Quién dijo que no se ven a lo oscurito? ¿Quién dijo que la amiga no da el culito? ¿Quién dijo que lo amigo no se romancean? ¿Quién dijo que lo que no se chupetean? ¿Quién dijo que no se parrandean? ¿Por qué después de la parranda? ¿Quién dijo que lo amigo no cuidea? 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 Si eso no es nada Si eso es... Pueso arrastralos y tirando todo lo instrumental Jakirau ¿Dónde están los manes? ¿Dónde están las guiales? ¿Y checa ese gal que está en la esquina? ¿Tiene para acá o qué? Pueso arrastralos y tirando todo lo instrumental Pueso arrastralos y tirando todo lo instrumental Pueso entre las esquinas que llegaron los chacales ¿Dónde están los manes? ¿Dónde están las guiales? Voy a tirar a mirar al tigre Chicam, 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 Chicam Ella vendrá pa'nde mío, pa'nde estoy yo Pero es que en busca de amor, pasión y calor Why you, oh, oh, she come She come, she come, she come Ella vendrá pa'nde mío, pa'nde estoy yo Pero es que en busca de amor, pasión y calor Why you, oh, oh, oh Dial es sweet con sexy pantalón Entran en discoteca y encienden con calor Llena de bandida y ni una huega, amor Chiquitita, culicita, todo tamañito, color Yo la miré y ella me miró Yo la apreté, pero ella se pegó Me dice que no anda sola y viene en combinación Me dice que tiene amigas y que son un poco tom She come, she come, she come, she come Ella vendrá pa'nde mío, pa'nde estoy yo Pero es que en busca de amor, pasión y calor Why you, oh, oh, she come She come, she come, she come Ella vendrá pa'nde mío, pa'nde estoy yo Pero es que en busca de amor, pasión y calor Why you, oh, you, oh, you, oh Bla, 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 bla El pollo se volvió, puro bla bla bla, tanto que habló, puro bla bla bla, You talk too much boy, kiddie bitch, el pollo y la polla listos mal acciones, ya se cura porque el man se ve que tiene condición, el drag al push y el apuro que baja en el portón, y cuando entran a la habitación, tanto que hablaste, y cuando el culo estaba en su punto, you talk too much, el man le dice mami que gustó, y ella le contestó que no, No hay cinco minutos, ella se sentó, y el segundo polvo esperó, you talk too much, No hay cinco minutos, hay manes y hay guiales que calientan por el gusto, y dejan a uno en su punto, hay manes y hay guiales que hacen eso, te calientan y después te dejan arrecho, te dejan con el shit, te dejan con el queso, mami dime si tú no has pasado por eso, que estás en el baturreo con un shit, piensa que le hachan que se va para bonito, y cuando ya tú le estás oyendo los gritos, ay mami ya me vine, que vuelvo cortito, luciste como un veladito, todo puro, todo sofocado, y encima la guerra no se ha montado, no te lo ha meneado, no te lo ha bamboleado, que te pasa pelado, tanto que hablaste, y cuando el culo estaba en su punto, you talk too much, mi cinco minutos, el man le dice mami te gustó, y ella le contestó, que no, mi cinco minutos, ella se sentó, y el segundo polvo esperó, you talk too much, mi cinco minutos, Ya eres mujer, déjate llevar, no atentes contra tu voluntad, dime tú que tanto tienes que pensar, mi propuesta es razonable, ya eres mujer, déjate llevar, no atentes contra tu voluntad, dime tú que tanto tienes que pensar, mi propuesta es razonable, quiero tenerte un buen rato en pose en cuatro, toda la noche en cerrado, sofocando en cuarto, pelea de locos, tu brava y hoy en batro, háblame claro y si tú quieres ya no te trato, y dame un buen dato, cansa de los malos tratos, y que tus amigas se pongan en tus zapatos, yo soy Pablito Mussolini, homicida en saco, dile a tu novio el imbécil, que cuida y lo mato, y que grite en alto, la doña que yo soy capo, no quiere decir que es verdad, que yo ando en asalto, yo solamente me estoy, dedicando a los raptos de niñas lindas, como tú, tú, seamos sensatos, te amarro y te desato, pero no vengas con tu primo, que se man es pato, mientras tú fregas la joya, yo estoy rompiendo los platos, aquí yo soy el que reparto, ya tú a las parto, ya eres mujer, déjate llevar, no atentes contra tu voluntad, dime tú que tanto tienes que pensar, mi propuesta es razonable, ya eres mujer, déjate llevar, no atentes contra tu voluntad, dime tú que tanto tienes que pensar, mi propuesta es razonable, linda palomita, que haces tan solita, regala una sonrisa, y un par de palabritas, te invito a una cita, y si eso a ti te excita, te juro que hoy, dejas de ser señorita, puro juego en mente, perdida de conciencia, han pasado segundo, y ya duele tu ausencia, tráeme la anestesia, y no pongas resistencia, tú no eres loca, na, tú no sufres de amnesia, desde el primer momento, en que yo te vi, ey, te reservé una entrada, VIP, ay, no digas que no me sabrías, qué decir, si te mueres de ganas, por decirme que sí, ajá, rumores en la calle, van a existir, pero, na es imposible, si tú estás junto a mí, ay, no me digas que tú eres feliz, si te mueres de ganas, por decirme que sí, ya eres mujer, déjate llevar, no atentes contra tu voluntad, dime tú, qué tanto tienes que pensar, mi propuesta es razonable, ya eres mujer, déjate llevar, no atentes contra tu voluntad, dime tú, qué tanto tienes que pensar, mi propuesta es razonable, oh, no, no sé qué, lo clavís, pero es que el piece, oh, no es vivir, y de que lo clavís, en el west, el pie. La, 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 La calle está pendiente, a lo que suena de repente, no cambie de canal, no te pierdas lo siguiente, En el diario de K-Force directamente Es el original nuevamente Y Yoki suelta, no hable mucho y suelta Sigue tirando suelta Panameni está en pura, plena serie suelta La dialeta en suelta, hasta el pelo se suelta El DJ dale un culo Suelta la ópera de Aldo Ran y Ben Yaman O el Clash de Dicky con Cafu Bantan Algo pa'l distrito de Original Dan La librada quiere plena de Papa Chan y el Don Y a largo de mis tufos La gente quiere plena, así que plena mejor Y San Peter dice como así Siguen faltando las plenas de K-Force Y Yoki suelta, no hable mucho y suelta Sigue tirando suelta Panameni está en pura, plena serie suelta La dialeta en suelta, hasta el pelo se suelta El DJ dale un culo Y Yoki suelta, no hable mucho y suelta Sigue tirando suelta Panameni está en pura, plena serie suelta La dialeta en suelta, hasta el pelo se suelta Se suelta el DJ dale un culo A la guerra voy como un real bad boy Tiempo de Dienja porque Darin que tú soy Fino, mujeres vienen conmigo Olviden el tiempo y vivan lo que nunca han vivido Yo hago lo que me gusta y canto lo que la gente quiere No pierdo mi tiempo haciéndole caso a juegos como ustedes El divo solo es vivo hasta cuando el bobo quiere La envidia y el bochinche deja celo a las mujeres Tú estás alterado, alterado Te lo pasas viéndome a mí porque ando relajao Alterado, estás alterado Controla tu boca, pelao, ahuevao Cansado con más de unos que andan alzao Mudo callao, así que cuidado Juega vivo con el menospreciao Pa' que no te agarre los fiao y te deje tirao Bomba, juega en la plena men, no te escondas Pasa la ronda y ponte en onda Acá hay Rantan que no soporta Y si hablan mal de mí no me importa Diyoki suelta, no hable mucho y suelta Sigue tirando suelta Panameni está en una plena fe y suelta Toda la gordita que lo mueve en suite, suite, suite Dedicada para toda la gordita que lo mueve en suite A mí me gusta la gorda que coma en fonda Que le meta duro a la baila y a la olla Que se meta con mucho como en el Mc Donald Y cuando ella coma de aceite ella se va tu meto A ti boom boom, esa gordita que tiene todo el flow Esa gordita que lo mueve slow Y cuando ella baila lo mueve todo El puto, la nalga, la llanta y el ton Esa gordita que tiene todo el flow Esa gordita que lo mueve slow Y cuando ella baila lo mueve todo El puto, la nalga, la llanta y el ton Esa gorda nunca se echa Ella defiende a los manos y frente A su fonda favorita es de la venta de chencha Y si no la lleva ella se cabrea Pide un hot top, una hamburguesa que tenga tetos Una orden de hojaldas con chicharrón Otra orden de arroz frito combinación Y nunca falta el guantón A mi me gusta la gorda que coma en fonda Que le meta duro a la baila y a la olla Que se meta con mucho como en el Mc Donald Y cuando ella coma de aceite ella se va tu meto Fatty Boom Boom Esa gordita que tiene todo el flow Esa gordita que lo mueve slow Y cuando ella baila lo mueve todo El puto, la nalga, la llanta y el ton Fatty Boom Boom Esa gordita que tiene todo el flow Esa gordita que lo mueve slow Y cuando ella baila lo mueve todo, el puto, la nalga, la yata y el toy. Ella está gordita y no para de comer, dice que la dieta ya le vale una vez, que ella frente a ti maneja la vez, come, come, come y no se puede detener. Ella está gordita y no para de chunger, dice que la dieta ya le vale una vez, que ella frente a ti maneja la vez, come, come, come y no se puede detener. Dale mami, no te pares mami, demuestra que tú estás en el ranking mami. Vene a lo rico y dale con que sabrosura, tú no estás guapa, tú estás dura. Dale mami, no te pares mami, demuestra que tú estás en el ranking mami. Tú te ves fuerte, tú no eres gelatina, tú eres una polla pero de la fina. Cuando tú me lo pones el corazón me hace tum, 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 yo quiero saber el tamaño de ese boom, boom, en la disco suena el Bobby K, boom, 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 grabé con la cámara este macho zoom, 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 yo estoy rico y tú estás rica, ráscate mami si la niña te pide. Yo soy tu perro y tú eres mi perri, ¿qué pose tú quieres? La pose del Blackberry. Dale mami, no te pares mami, demuestra que tú estás en el ranking mami. Vene a lo rico y dale con que sabrosura, tú no estás guapa, tú estás dura. Dale mami, no te pares mami, demuestra que tú estás en el ranking mami. Tú te ves fuerte, tú no eres gelatina, tú eres una polla pero de la fina. A mí me encanta tu flow, me gusta tu estilo, cuando llegas a la disco con ese hilo dental. Uy, que me pone mal, un paro al corazón y directito a lo quitar. Tú eres una polla fina que se porta mal, tú eres el gobierno, yo soy tu criminal. Yo soy la avispa que quiere ese panal, mami pon porno y quita ese canal. Yo quiero hacerte lo rico y bien pretty, en un balcón sumando un explique. Yo estoy llamando a Johnny, Johnny, a prender la fiesta, pa' prender el downsal. Pa' que todas las gatas ya empiecen a sudar. Me dice que le gusta el color vegetal y cuando se le acaba me piden más. Soca pero, me piden más. Soca pero, me piden más. Soca pero, me piden más. Y cuando se le acaba me piden más. Soca pero, me piden más. Soca pero, me piden más. Soca pero, me piden más. Y cuando se le acaba me piden más. Ella se le acaba y me pide que la devore. Por eso en mi bolsillo siempre llevo los condones. Y ella me pide más, más. Bien choca, que esto no se va a parar. Que esto apenas empiece, pa' ella esto es normal. Si me tupas, déjale pa' sentirse espacial. Aunque la dejo un poco loca, nunca la he metido a la coca. Porque le gusta siempre estar. Bien choca, le gusta natural. Y que sus ojitos se le empiecen a apagar. Bien choca, le gusta natural. Y que sus ojitos se le empiecen a apagar. Soca pero, me piden más. Soca pero, me piden más. Soca pero, me piden más. Yo dejaba matir en más. Soca pero, me piden más. Soca pero, me piden más. Soca pero, ayer te vi caminando por la calle. Quise enamorarte, quise conquistarte. Pero te soy sincero, camínate ligero. No le diste play a este perro callero. Ella está linda, riquita y se ve bien. Pero, si tú es una buena, yo soy bueno también. Ella tiene un caminado que está traumando a los frenteros. Si tú es una buena, yo soy bueno también. En un concurso de modelaje a ella yo le pongo 100. Pero, si tú es una buena, yo soy bueno. Yo no puedo creer lo que mis ojos ven. Si tú es una buena, yo soy bueno también. Riquita, riquita, uy, 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 ay, ay, ay. Si ella lo tiene, yo también me lo enzaile. Tu rompimiento tiene a todos los manes guay. Tú lo mueves, uy, tú lo mates, ay. Mucho gusto, morena, soy el calidoso. Y de cariño en Colón me llaman el rico. Mensa pareja, hacemos nosotros. Porque tú eres flintosa y yo soy flintoso. Vente, mami, no es que yo sea liso. Ni que ande buscando compromiso. Pero solo con mirarte me erizo. Y me entras las ganas de comer. Ayer te vi caminando por la calle. Quise enamorarte, quise complicarme. Pero, si soy sincero, cuando no te dijeron. No le diste play, no te fui ropa llegero. Ayer te vi caminando por la calle. A mí fin me mandaste, ni hasta me ignoraste. Pero, si soy sincero, cuando no te dijeron. No le diste play, no te fui ropa llegero. Y en esta misma habitación. Tu cuerpo junto al mío, descargándote. Sobre dosis de amor, tú eres mi amor. Nada se pasa a mi amor. Tú eres la única que escuchas. Y la única que llorao también. Ciego estoy por ti, mujer. Tiempos que no regresan. En esta misma habitación. Tu cuerpo junto al mío, descargándote. Sobre dosis de amor, tú eres mi amor. Nada se pasa mejor que tú y yo solitos en mi cama. Descargando tú. Sobre dosis de amor, tú eres mi amor. No quiero quedarme en este mundo solitario. Digo, yo me siento tan bien. Yo sé que en este mundo no hay quien, no hay quien pueda motivarme más. No existe una mujer a quien yo quiera más. Qué feliz me siento cuando yo estoy contigo. Me miras a los ojos y tú notas qué feliz me siento. Pueblo nuestro es real y con Dios delante esto nunca va a terminar. Un día sin ti me vuelvo loco de amor. No puedo descuidarte. No puedo descuidarte, dejarte, soltarte, olvidarte y nadie más podrá amarte. Sobre dosis de amor, tú eres mi amor. Nada se pasa mejor que tú y yo solitos en mi cama. Descargando tú. Sobre dosis de amor, tú eres mi amor. No quiero quedarme en este mundo solitario. Mi amor, yo estoy consciente que no puedo descuidarte. Mi única responsabilidad es amarte. Todo el cariño que yo tengo darte. Hoy te prometo por siempre cuidarte. Tú eres una estrella bella de mi jardín. La más preciosa flor, estás llena de amor. Yo vivo enamorado de ella. Quisiera estar contigo y darte calor. Sentir ese olor. Ese olor que sale de tu piel. Esa mirada y tu sonrisa me va a enloquecer. Es que te amo tanto. No puedo evitarlo. No puedo negarlo. Un día sin ti, me vuelvo loco de amor. No puedo descuidarte, dejarte, soltarte, olvidarte. Y nadie más podrá amarte. Sobredosis de amor, tú eres mi amor. Nada se pasa mejor, que tú y yo solitos en mi cama. Descargando tú, sobredosis de amor. Tú eres mi amor, tú y yo solitos en mi cama. No quiero pierdarme, no. El que no fue criado, el dolor se irá siendo un niño. No siento tanto frío si me hace falta tu calor. Y en verdad no encuentro la razón. Porque tú decidiste partir. Siento tanto miedo que no regreses nunca más. Y mi vida puede acabar. No, no quiero sufrir más. Besame otra vez. Otra vez. Quiero hacerme el suspirar. Otra vez, otra vez. Besame otra vez. Solo déjate y amaré. Deja esa falsa actitud. Pensar y amaré. Tú eres mi esperanza, baby, sálvame. Aquí hace mucho frío. Besame donde no encuentre lo que creí perdido. Oblígame a aprender a amar. Ay, como tú lo hacías antes. Llévame a donde solo hay soledad. Dentro de tu vida no es muy elegante. Lamento el no haberte hablado. Ya lo pasado es pasado y todo quedó olvidado. Guay hoy, en estos tiempos endiapados. Si me miraras de cerca verás que yo he cambiado. No, no, no. No, no. Besame otra vez. Quiero hacerme el suspirar. Besame otra vez. Solo déjate y amaré. No, no, no. No, no. Me dice, girl, turn around. Me fuck your heart. Me spin you like a hit record. Me spin you like a hit record. Me tell the girl them, me no back friend. Tell them se friend fuck friend. She say, in the ring some a message me a send. Mark up, I book with me pen. Me say, if I the girl them, send all of them, I can keep force on ben under them. La nota tencente, Suzette, and Brenda dem She bring the dressing for leave it pa me Hold me tight, squeeze it pa me She no feel slack pa me I saw she lock pa me She say, no matter the ring pa me fina She bless me, create a lingua As my wife gone out, she jump through the window She jump through the window She say, she won't come around, ma be ash She say, girl, turn your hot, ma me fuck your heart She explain, yeah, like a bitter card She explain, yeah, like a bitter card She say, she won't come around, ma be ash She say, girl, turn your hot, ma me fuck your heart She explain, yeah, like a bitter card She say, she look at heart, bring someone She show him the leader, we're bar Ren She tell, it's me, no matter the curse Llegaste a mi de repente Y no te voy a hacer de mi mente No te importa lo que dijo la gente Que yo era un delincuente Te quedaste conmigo Las rosas más hermosas rodeaban tu castillo Eres la princesa del corazón mío Cuando tengo frío solo en ti me acobijo Mi corazón solo piensa en ti Solo llora por ti Solo sufre por ti Mi corazón solo piensa en ti Solo llora por ti Solo sufre por ti Solo por ti El mar lo navegaría El mundo lo recorrería por ti Solo para ti Muchas canciones escribiría Tú no sabes lo que haría por ti Siento que llegué A este mundo con la intención de quererte Por eso yo estoy pa' complacerte Darte mi cariño Te hablo bonito y el ojo te guiño Siento que te conozco desde niño Tú eres una princesa Tú eres una princesa Yo toco el cielo si me besas Y si vivir conmigo te interesa Yo a ti te prometo Que sin faltarte el respeto Yo a ti te tendría que alimentar Mi corazón Mi corazón solo piensa en ti Solo llora por ti Solo sufre por ti Mi corazón solo piensa en ti Solo llora por ti Solo sufre por ti Ay sin dudar Oiga mi princesa yo la llevo al altar Porque con usted seguro no es de fallar Y jurarle hasta el final Que voy a circundar Tus costas de coral y en tu mar Una profunda promesa Que solo hay una Solo una como tú Tú me haces truco tú Con tu truquito belleza Mi corazón solo piensa en ti Mi corazón solo piensa en ti Solo llora por ti Tú eres un poco Sufre por ti Mi corazón solo piensa en ti Llora, llora, llora Llora Tú eres un poco Sufre por ti Valora a las mujeres No las maltrates Te lo dice Yo, Willy, Rara Cultura profética Desde Puerto Rico Desde Puerto Rico Tell me what you say, ay Tell me what you say Bet you on my body You could have it all day Please don't let me wait, ay Please don't let me wait Cause I want you to take it Come on baby, take it Tell me what you say, ay Tell me what you say Bet you on my body You could have it all day Please don't let me wait, ay Please don't let me wait Cause I want you to take it Come on baby, take it Baby, girl I really wanna touch your body I wanna take you closer to the star But baby girl you know I'm not just anybody But I can tell I'm the one you searching for I got girls I touch once and never touch again Take her to my girl She don't ever wanna see her man Here I go with my ride every morning Walking by I can feel her body calling Tell me God I gotta keep my shirt from falling Me be a big girl, you ready for the balling? Tell me what you say, tell me what you say You want my body, you can have it all day Please don't let me wait, please don't let me wait You know we wicked, wicked Me llaman Mr. Loba Loba Me llaman Mr. Hato Me llaman pa' que vaya su chan Me llaman Me llaman porque soy su chan Me dicen que soy su criminal Me llaman, me llaman Me llaman porque soy su chacal Me dicen que soy su criminal Me llaman porque soy su chacal Me llaman, me llaman Bomba, 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 bomba Ella dice que con su marido no es suficiente Que quiere estar conmigo porque siente la corriente Que no puede evitarlo porque una sesión conmigo son siete sin sacarlo Yo no te miento, ella quiere estar conmigo porque soy un lobo abriento Yo no sé si sé que le gustó porque no estoy nada de acuerdo Y si me encontramos en la calle si te visto ni me acuerdo Me llaman porque soy su chacal Me llaman, me llaman, me llaman Que su vaino la camina Y me jura y perjura que yo soy su gasolina Que yo soy buipa encima Cargado de adrenalina Tú sabes que yo soy el pollo de la vitamina Una, 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 una. y cerveza, lo que dice no me interesa, pero lo que dice no me interesa, lo que dice no me interesa, lo que dice no me interesa, lo que tú dices no me interesa, esto va pa' los que se la pasan hablando y criticando, pa' los que no tienen oficio y con prejuicio señalan y hablan de mamá en tu vida, por esto la Ana de Smarcy, mientras algo está en el baile y con los genios musicales Si me pregunta mi abuelita que baile este es, este es el baile del rock a shot Paso pa'lante, paso pa' atrás, paso pa'lante, paso pa' atrás, paso pa'lante, paso pa' atrás La mujer es adelante, los hombres atrás, pero sin perder el compás Tú me avisas si quieres más, pero después no me olvidan paz Este baile se puede pegar, porque está muy fácil de bailar Paso pa'lante, paso pa' atrás, y sacudes el cuerpo con el raca shot Paso pa'lante, paso pa' atrás, paso pa'lante, paso pa' atrás, paso pa'lante, paso pa' atrás La chacha cha 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 Con la mano arriba, con la mano arriba, todo el mundo, con la mano arriba, con la mano arriba, todo el mundo, con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba. Tranda el mic, se activa a danzar, toda la gala está en ridad, y no queremos bronca, tampoco queremos fight, mientras haya pena, alcohol y sexo, total ride, rip it, total ride, ride. Prende y pasa al fil y nos vamos high to this guy, dale huele a la nena que te baño como fly, sé que tú andas sola, ven que yo te doy un ride, sé que estás ridad. Empuja la cadera, empuja si te rompo la tela, aquí te tengo, la guja dale nena pa cosete, y de cosete, parte a la disco, los chacales quieren vete. Empuja la cadera, empuja si te rompo la tela Aquí te tengo la guja, dale nena pa' cosete Y de cosete, parte la disco, los chacales quieren verte Mami, tú estás buena, dale, ponte de espalda Agáchate un poquito y sacude esa nalga Bellosa, tú tienes esa nalga demasiado monstruosa Mami, tú estás buena, dale, ponte de espalda Agáchate un poquito y sacude esa nalga Bellaka, quiero que te muevas como en la barraca Saca la racata acá que tú llevas por dentro Saca la racata acá que tú llevas por dentro Saca la racata acá que tú llevas por dentro Pip, tap, top, violento Saca la racata acá que tú llevas por dentro Saca la racata acá que tú llevas por dentro Saca la raca Why, 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 why Why, why, why My ladies up here Mami, tú estás buena, dale, ponte de espalda Agáchate un poquito y sacude esa nalga Bellosa, tú tienes esa nalga demasiado monstruosa Mami, tú estás buena, dale, ponte de espalda Agáchate un poquito y sacude esa nalga Bellosa, quiero que te muevas como en la barraca Saca la raca, taka, que tú llevas por dentro Violento, la gente está diciendo que tú mueves criminal Y te enredas a los manes que en tan solo bailar Te voy a ser sincero, yo también quiero probar Un poquito de ese manjar Mami, vente pa' acá, o quieres que te vaya a buscar Total, a mí me da igual, no por verte menear Soy capata de pagar con billete en efectivo o de forma carnal Why, 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 why Fima Ladies, up there Saca la racata acá que tú llevas por dentro Saca la racata acá que tú llevas por dentro Saca la racata acá que tú llevas por dentro Tip, tap, top, violento Saca la racata acá que tú llevas por dentro Saca la racata acá que tú llevas por dentro Saca la racata acá que tú llevas por dentro Bip, pa, bup, violento Aprieta esa tanga y sacude, sacude Aprieta esa tanga hasta que sube Aprieta esa tanga y sacude, sacude Aprieta, 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 aprieta Aprieta esa tanga y sacude, sacude BK, dame un beat para que se desnude Aprieta esa tanga y sacude, sacude Aprieta, 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 aprieta Mami, tú estás buena, dale, ponte de espalda Agáchate un poquito y sacude esa nalga Bellosa, tú tienes esa nalga demasiado monstruosa Mami, tú estás buena, dale, ponte de espalda Agáchate un poquito y sacude esa nalga Bellata, quiero que te muevas como en la barraca Saca la racataca que tú llevas por dentro Saca la racataca que tú llevas por dentro Saca la racataca que tú llevas por dentro Tic, tac, pop, violento Y saca la raca, taca que tú llevas por dentro Saca la raca, taca que tú llevas por dentro Saca la raca, taca que tú llevas por dentro Bic, pac, pu, violento Y se soldaron los anormales Con BK, ingenio musical Lo único que me entiendo es su puesta Pa' que se haya le locas que por ahí anda su Ya no miren la tía La lua apala y te quiero y lo aprendí Yo, Miguel, papá, yo, Kikito, policía Termina llamando el que pone cocolita, el witte se manobra, joder después llora. Yuki te extrae sin cebolla, es lo que hay en el menú, pa' lo que la fiesta daña. Yo que tú, de pana ni le caiga, achate el más perde o a jala un drum. Tú sabes la que hay cuando canta Calderón. Dígame cómo te crees joven, te le colabore. Te le colabore. Te le colabore. Que tu chulera en el patito no te saca de la boca. Dígame cómo te crees joven. Te le colabore. Te le colabore. Te le colabore. Oye, tu veneíto mami me lo memorizo. Cuando un dedo grabo pa' que no se pongan bravos, no. Me dio trabajo así que bailen carajo. El papel, los pollos, exclusivo, sonido pretty. La letra es Calderí, si es sucio difícil. Con mi cuenta, conmigo no hay miti miti. Vete a la segura, concluyo tu bella crisis. Que si me queda, me sobra pa' repartirle a mis colegas. Que mi compa y yo la pegan. Sin prisa mijo, mi carrera es maratónica. Es que tú sabes la que hay. Usé la lógica. Dígame cómo te crees joven, que le colabore. Que le colabore. Que le colabore. Que tu chulera en el patito no te salga de la boca. Dígame cómo te crees joven, que le colabore. Que le colabore. Que le colabore. Oye, tú me te disto mami, me lo me morí. Yo sé que yo me tardo, pero he chocado. Y la receta siempre me tiene guisando. Flow añejo, moderno pero viejo. Todo el mundo ya lo dice. Este huestejo, de la carretera me apodero. Es que el que sabe, sabe que yo mando en el perejo. No compro botella, yo la cacheteo. Vivo de película, sin peliculeo. Me aliento bobo, con lo ajeno yo no jodo. No ando en coro, me defiendo solo. Del agua mansa, libra me dio. Tú sabes la que hay cuando canta Calderón. Dígame cómo te crees joven, que le colabore. Que le colabore. Que le colabore. Que tu chulera en el patito no te salga de la boca. Dígame cómo te crees joven, que le colabore. Que le colabore. Que le colabore. Tu mendejito mami me lo me morí. Yo, güey. Randy no tan loca. Black music. Codan una loba. Que luzca sexy y criminal. Que sea así. Toma este racatanca y trajita. Toma ahí que hace falta. Quítate la cara de santa. Toma el racatanca y tengo lo tuyo en la rumba. Vamos y terminamos tu casa. Dígame cómo te crees joven. Que tono me dice. Te crees joven. Que se rimo le gustale. Después de aquí nos matamos. Me motu. Tendrán, perdéame, 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 perdéame. Lo que tú me dices que seguimos la botea, tú después de aquí nos matamos. Prende un film y me vacila, sube el ánimo. No te animo y te da la mujer en vez de marido. Soy quien se desespera cuando llegan todos los puritos. Las alberas me enfumaba, siga la huido, hay que desigua. Tan lindo esos ojitos que los tenga rematao. La 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 la. Yo, el. La 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 la. La 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 la. Ranti no está loca. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Like music. Cogando a loba que los que hace sex y criminal. Que sea así. Ta 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 ta. Toma este raca tanca y traíte a tu maíz que hace falta. Quítate la cara de santa Toma el ragadank y tengo lo tuyo en la rumba Vamos y terminamos tu espasa Tú me dices No perdamos tiempo No perdamos tiempo No perdamos tiempo Que ese ritmo le guste Después de aquí nos matamos No perdamos tiempo No perdamos tiempo Que ese ritmo le guste Después de aquí nos matamos Prende un film y me envasila Sube el ánimo Cuenta limita de las mujeres que te pari Soy quien se desespera Cuando llegan todos los guricos Las cervello en perfumado Así que a la huido Es que decía La linda esos ojitos que no se han arrebatado Yo con un culito así me quedo amarrado Te juro que respeto y que no miro pa'l lado Sí, bebé No te tengo que mentir Lo primero que pienso Cuando llego es pa'l ti Me como la coca Si me dejas sentir No te vas a arrepentir No te vas a arrepentir Cuento Tú me dices Que te vire como Me direct�bortice A ese cuerpo Bola y 팀 Violenta posición Dark castigos Y lamentos Tú me dices, yo te sigo ganando, brinca acá, aquí todo el mundo contento. No te dejes contarle el mismo cuento, ya no quiero lamento, ha llegado el momento. Decirme qué es lo que quieres, cuando lo quieres, cómo lo quieres tú. Y si te atreves, de noche te voy a dar a lo que va y duele. Yo soy un vaquero, salgo contigo, en un duelo de perreo. Nosotros somos los del momento, Joel y Randy. Colocan una loba, que los casex y crimen, no sea así. Bien rica, bien dura, bien ají. Saca mi propina, dámela, no te guíes, dame lo que quiero y te perdono. A ese novio tuyo con dos cachos lo corono, y a ti mi órgano te dono. Mama, this is for you, you. Y right through, yo tengo la salud. Lo formando un revolú, mama, esa es la actitud. Lo me llamo y yo te espero, el Lou. Ajá. No me traigan a Belú. Lou. El momento, part two. Toma este ragatanca y trajita, toma y que hace falta. Quítate la cara de santa. Toma el ragatanca y tengo lo tuyo en la rumba. Vamos y terminamos tu casa. LIFE Music. AA. ¡Urua!